Un 27 de junio es, estado de Guanajuato más, Taron al pidió paso bis, veras y un 24. Se fueron a una cantina, va, y las copas se brindaron, Bromas y borracheras, va, tantas se lastimaron. Esta copa no la tomo, sé, ni a renda de los dientes, no, Vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valiente. Le contesto al pidió paso con, la pistola en la mano, Si es, podré morir más tarde, pues, moriremos temprano. Le contesto, Feliciano y yo, dentro con toda la alma, Porque me lo han informado, que es fiera de la palma. Se fueron desbalagando por, mandoles un chiquero por, Que estaba traspasado con, una daga de acero. Entonces llegó su madre de él, su tos estremeció con, Así a él le preguntaba, sé, y ahora es quien lo mató. Le contesto, Feliciano, sé, ni ahora yo lo maté, no, Vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced. Vuela y vuela, palomita, vuela, por todo eso ya nos ha, De avisar a la palma, Feliciano lo ha matado.